Fórmulas perfectas alcanzo, esperando al bus en el banco Regalando diamantes blancos sin pedir un puto duro a cambio Puta yo no tengo trabajo, puta no tengo pa' tabaco Habla de pijamín y velita, pero un turno pijamín ni vel ni con francos Ya no doy la talla ni en camisa donde va, pero me sobró destino sin vestir vaqueros anchos Disparo y quedo tan pancho, hago la pista gorda a mis anchas, no me ensancho Hablando a la espalda pero me alaban por whatsapp, como te pasa muchacho Dime cuáles tus secretos, buena chocho, te lo cuento El gazpacho de mi abuelo está de puta madre, no hay similitud El secreto es la actitud, no soy de esos que se cambian en nombre pa' triunfar con el YouTube En mi show no habrá autóctono, pero globos delio for sure Prefiero un video en mutete el cráneo que esa mierda que subes tú Baby yo ya no puedo más, algo en mi me entraña va mal Por nacer más que envenenar el poco amor que quedaba Desde que muriste papá, yo solo lloro sin cesar Y hasta la negación a prosperar, segundo por la droga en la soledad En los estudios me va mal, con la niña me va fatal Y no es que no me coman nada, sino que todas van a lo que van Ya nadie se hace respetar, niña de 12 años tanga Te la encuentras de parranda y si te calientas capan tu reja Niño robando a su vieja, vendiendo joyas pa' piedra Ojos verdes, uñas negras, la princesa se hizo cerda Con 15 años ya va preñan, si preguntan por el papa O fuma porro como ella, un buen chico que se dejó llevar Y ahora, que más quieres a mí, irónico, pega, CG Terry es son Me ríe el serios homie, a todos los que hablan burto Scoop, buff that shit